Música Muy emocionados, entusiasmados pues que el producto le guste a la gente, al visitante y pues bienvenido a todo el que desee Bueno y que productos tenemos acá, encontramos garullas, arepas, salmojábanas, cuéntanos que productos hay acá en tu estante La fábrica Sea Maíz se distingue por manejar todos los amasijos que tengan que ver con maíz, valga la redundancia Tenemos la garulla, la arepa de mantequilla y maíz amarillo, la de maíz pelado blanco, el pan de yuca, la almohábana, la mantecada de maíz, el masato de maíz también y el masato de arroz Bueno, que es lo que más pide la gente, que es el producto que más ha llamado la atención Todos, la arepa es muy sobresaliente, si señor Bueno, háblanos de Ramiriquí, donde se encuentran ubicados en Ramiriquí, a las personas que vayan a visitar el municipio de la provincia de Marques Claro que sí, estamos a 40 minutos de Tunja, es un municipio muy bonito, un clima muy acogedor La gente es súper cariñosa, entusiasmada por atender siempre al turista Destacado, pues como lo dice, por sus amasijos, por sus bebidas, por sus postres, por todo lo que tenga que ver de gastronomía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!